Muy buenas de Pixar Aparato, estamos en un nuevo video de The Binding of Isaac Afterbirth Segundo save de nuevo, vamos a darle que... He estado jugando un par de partillas, aunque no he conseguido nada significativo que yo recuerdo ahora mismo Y vamos a darle un poquito a Cain, porque me lo desbloqueé en el video anterior O sea, me lo desbloqueé, no, desbloqueé el paperclip y el paperclip va bastante bien con Cain Así que vamos a ver que pillamos Bueno, recordad que me hice un nuevo canal, lo estuve explicando todo en el video anterior Os dejo simplemente el enlace, no os voy a dar la tabarra otra vez Con el tema, ya... no sé cuándo tendré listo Dark Souls en resumen, sinceramente Porque me va a llevar más tiempo Pero quiero que me pongáis en los comentarios si creéis que merece la pena resubir a ese canal Undertale en resumen y Binding of Isaac en resumen O mejor los dejo aquí, creo que los dejo... no tengo ganas de resubirlo En plan, los dejaría a lo mejor los dos canales, pero creo que mejor los dejo aquí Y que sirvan de nexo como entre los dos canales En fin, da igual, tampoco me preocupa mucho ahora mismo eso Y nada, a la izquierda tenéis los stats, el programa de los stats Lo tenéis en la descripción, el enlace Es el Missing Hat 2 Y bueno, para ponerlo es muy fácil Tomad nota porque tenéis que descargar de comprimir y ejecutar ¡Uh! Ha sido muy difícil Ha sido... Yo lo había entendido, ¿no? Lo había entendido, vale Yo sé que vosotros lo habéis entendido bien Y si no lo habéis entendido, pues os jodeis Bueno, vamos para adelante a ver qué nos toca Mmm... guay, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! Esto es muy Word, ¿no? Todas las moneditas gratis aquí Vale Caín empieza con un buen daño, es muy... Me cago en la puta Es un normal soy, ¿no? Comiendo daño como un tonto ahí Lo que pasa es que creo que sí que la velocidad de ataque es bastante baja al principio Pero bueno Justicia ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dices? ¿En serio, tío? Ostras, pues poco bombs Así de primera... Ni tan mala Así que si pillamos una monedita más Al seguro no pillamos ni una moneda más Esto vale la pena romperlo Total, abro los cofres gratis, así que... Es muy Word La batería Genialísimo esto, macho ¡Qué bien! ¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¿La mano izquierda? Mmm... O sea Paperclip y mano izquierda da igual que los que a mí uno por otro Porque la mano izquierda me convertiría todos los cofres en rojos Pero yo creo que me conviene más pillar cofres dorados Porque me pueden salir cosas más tochas Es cierto, me puedo transformar en Guppy ¡Uh! Me ha salido un gallo Me puedo transformar en Guppy si no Pero es que me pueden tocar cosas muchísimo mejores Así que... No vale, tal vez, tanto la pena Un diarrea explosiva me da igual Además solo he soltado una bomba Vamos a comprar las Bogomons Y vamos a subir porque me he dejado por ahí la sala del... Esto no da bomba, ¿no? Vale ¡Del tesioro! Vamos a ver qué me da Estaría guay hacer un run de estos así... Tochos En esta partida ¡Uy! Me pica un poquito el ojo Pero me da igual que haya bichos ¡Ostras! Pues esto no me da tan igual A mí nadie me había dicho que eran bichos tan tochos estos, ¿eh? Bueno A ver La cosa es que están en el quinto pino Así que me da Y me da Porque soy súper normal Me voy a decir que mientras venía por mí Pues tenía tiempo para ir escapando Pero bueno El One Makes You Larger Debería dar vida, tío Porque para mí es malo Que te hagan grande No me mola nada, ¿vale? Joder con las llaves y con todo, tío Guay A ver, no me voy a quejar ¡Hostia! Que se puede liar muy parda A ver, disparo lentito Pero mola Me mola, me mola Me mola tu tema, amigo ¡Pium! 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 Vale, tengo que pillar algo para disparar más rápido Obviamente En el rango me... Caín creo que también empieza con un rango algo bajito Al principio, pero bueno Vale, un boss fácil ¡Ay! ¡La Kika! ¡Hijo de puta! Plata o plomo, hijo de puta Tío, ahora mismo he enganchado a la puta serie Narcos, tío Estoy ya con la segunda temporada En plan, me la empecé a ver Como dos días antes que salí la segunda temporada Me la fumé La primera temporada O sea, súper rápido Eso está muy bien Me la vi súper rápido Y luego ya la... La segunda me la estoy viendo ahora mentiramente Muy guapa, tío Muy guapa la serie Vale Tengo un daño muy guay Me gusta esto para ir limpiando así sala No está nada mal Esto... The world... Vamos a tirarlo aquí porque me quiero quedar con esta carta Esto es una biblioteca y me va a venir bien... Bueno A ver, es gratis Más que... O sea, más que nada eso Es que es gratis Y puede venirme bien en alguna sala en concreto Que tenga alguna roca que me interese Vale Y hay una sala secreta Vamos a tirar esto aquí Quién sabe lo mismo, me sale bien No, no es que haya salido muy bien No señor ¡Eh! Ahí estamos Las bogobombs actuando Esto... Vamos a entrar bien aquí Además vamos a entrar de gratis A la sala de arriba Como tengo dos bombas Pongo una aquí Y... Espérate Vamos a tirar esto para acá Jurarnos de que ninguna bomba me cae encima Todo explotado Estamos aquí Uno Y dos Quieto ahí Bueno, pues nada Bombas de mierda Pero bueno Tampoco pasa nada Eh... Vale Para la derecha no hay nada Notorio Es que no me vale la pena acercarme Si quiera mirar Así que Ya ves bien Mira, si me suelta una más Mejor La tienda No tengo dinero Así que no vamos a entrar Mira, esto me gusta mucho más Tampoco es lo mejor del mundo Pero bueno ¡Oh! ¿Qué me estás... ¿En serio, tío? Give me fucking money, please Un caos Tío Quiero el caos Quiero desatar el caos Oh, esto está bien Por cinco monedas y una llave Vale la pena la bomba Mira, esto se van a matar ahora entre ellos Fácil Ah, pues no se matan entre ellos Vaya putada, ¿no? Tampoco es que sea esto muy difícil Si no, ¿sabes? Fíjate que no quiero que me dé el mierda este Que es un boss súper fácil Y si me da así de mal Pues vaya mierda, ¿sabes? ¡Muere ya, tío! Ahí estamos ¡Oh! Jesus Oh, yes La bola de peli de Guppy Me compensa cogerla realmente Es que luego me arrepentiré y todo, ¿sabes? Pero es que no la voy a coger Me voy a arrepentir Luego seguro cuando la cojo O sea Esto funciona así, ¿vale? Esto es la mala suerte La ley de Murphy Si la cojo No solo me van a dar un millón de golpes Y me va a salir todo mal Sino que no me van a dar nada de vida Y voy a morir Si la cojo O sea, si no me la cojo Me van a salir Dos ítems de Guppy Ahora por la cara Y no me voy a poder transformar en Guppy Eso es así Me hace toda la gracia Que el bicho chiquitín Te haga tanto daño, tío Vale, vamos a intentar que no me golpeen Pero si me golpean me puedo curar Limpio bastante fácil, ¿eh? ¡Uh! Eso para luego Corazón a su O sea, a su Digo, ¿sabes? ¡Soy daltónico! Bueno Vámonos a la mierda Tuturuturu O sea No he mirado Si esto está grabando bien, ¿sabes? Porque lo mismo no Y ya sabéis que me pasa siempre Que soy imbécil Pero sí que está grabando bien, sí ¡Oh! ¡Fuck! Soy subnormal ¡Oh Dios! ¡Qué sala más fea! ¡Uh! ¡Qué bien! Muy bien la he pasado Para lo fea que es esta sala Demasiado bien En fin ¡Hostia! ¡Ah! Que no les afecta si no les toca ¡Joder! ¡Mierda! Yo me diría que sí Que les afectaba igual, ¿eh? ¡Tío! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Vaya mierda! Oye, puedo entrar a la tienda de gratis ¡Oh! Esto está muy bien This is good Vamos a romper a este Uy, que me hago daño casi sin querer O sea, he roto al tonto ese Pues yo que sé que por romperlo Pero vaya Vamos a dar un par de moneditas por aquí Tres Cuatro Cuando llegue a cien hay algo Que por cierto Vale La píldora es para comprarla Cuando llegue a cien no hay nada ¡Hostia! Que me cago Estaba en una sala Ya limpia Me cago en mi vida, tío Desde aquí disparo ¡Joder! Vamos a duplicar las llaves Rinse down, tío No paran de tocarme mierdas Eso no me lo voy a coger O sea, tengo clarísimo que eso no me lo voy a coger Y aquí me va a salir algo en plan Bueno Es que como la ¡Macho! Voy a morir Este es el fin de mi vida ¿Qué haréis? Deja de mandarme a sala random, tío ¡Otra vez! Es que no hay manera de moverse Es que no hay manera de andar dos pasos Sin que... Que quiero ir a la maldita sala donde hay vida, tío ¡Uf! Me van a ir a andar dos pasos sin que me manden a la mierda, tío ¡Joder! Ahora ya no me van a mandar para la derecha súper rápido ¿A que no? ¿A que no me voy a hacer el favor? Pues yo sí que me voy a hacer el favor a mí mismo ¡Hostia puta! Además, mira cuál me mandan, ¿sabes? Deja ir para este y me la llevo A ver si me va a hacer el favor contra... Contra el bicho, tío A ver si es un buen bicho ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, lo he hecho mal Porque debería haberlo hecho De otra manera Debería haberlo hecho cuando estuviese bajo de vida Es cuando me iba a molestar menos con los ojos Pero bueno ¿Algún pasto con algo? Recente No, mira, pero el block bot no está mal Y ahora vamos a por el corazón blanco A ver si podemos llegar a por el corazón blanco Va a ser un problema Vamos a tirar por aquí abajo Que es mucho más sencillo Y me quito de problemas Esto era Explosive Diarrhea, ¿no? Explosive Diarrhea A ver si no me quitan esto, por favor Vale, vale ¡Ah, vale! Sí, es verdad Con esto lo que pasa es que salían algunas aleatorias No salían una así o otra, no Cierto Y me mandan las mismas ahora Déjenme en paz, por favor Solo quiero Ser feliz Joder, macho Ahora me hace Y me manda al último piso Eso te molaría Que en la curso de Mei Se pudiese aplicar de esa manera Bueno Por lo menos tengo un poquito más de vida Oh, oh Sabía que me daban Rebotado súper raro Por otra parte Pero bueno En fin Si pudiese volar Pues entraba a la sala de pincho Pero como no puedo Me jodo No joda Morir ya, por favor Vale De bomba y de llave voy bien De eso ahora mismo no tengo problema Aquí me renta entrar Yo creo que sí O sea, para este Aunque sea así, ¿verdad? Tengo suficientes llaves Es que esto es una mierda El cáncer ahora mismo Pero Podría llegar a ser muy bueno Tengo suficientes llaves Como para que me reente Cogerme Porque no me están saliendo Cofres dorados En el piso siguiente Van a salir 200 millones De cofres dorados Os lo garantizo Ya veréis Ya veréis Ya veréis Los cofres dorados Por todos lados ¡Ajá! Solíe mucho Mi fuerte Muere Y pum Va Me están dando monedas, ¿eh? Diempres Esto me gusta Me la quedo Que me puede ayudar bastante Hostia, vaya sala fea Menos más que One shoteo a las arañitas Pero tengo 7 daños 7 y pico Y las arañas mueren a 7 daños Así que Así que bien Vaya Get good Esto me renta Con mucho cuidado Estoy todo nerviosito Quiero sacar un run bien Pero voy súper lento Y tampoco me está No sé Hace mucho que no hago un run roto Tío Muy mal Dadme cosas rotas Por favor Por favor, please Hostia, pues voy a Mañana termino de limpiar las ara Cuando es ¡Hombre! Bien Dame Por aquí Quiero romperlo todo Para tener un camino luego Por si quiero ir rápido ¿Me da tiempo a hacerlo en una ronda? Yo creo que no Sí, me hubiese dado tiempo Pero por si acaso ¿Para qué nos vamos a comer daño? Que no hace falta que nos comamos ¿Verdad? Esto aquí Esto aquí Y con 100 monedas Vale La tienda nivel 2 Que me viene bien La verdad Me viene bastante bien Qué susto me dan los pinchos Esto Con cuidadito, ¿eh? Mira tu casa ya, pesado Joder Vaya mierda ¿Dónde están los cofres de oro? Es cuando los quieres, tío Full health Bueno Sí Vamos para abajo Sala del tesoro En su casa, ¿verdad? Obviamente la sala del tesoro Ahí, ahí Para el final Joder, qué susto otra vez Como que no estoy acostumbrado Que No sé Me la jodan mucho esos pinchos Imaginais que asustan O sea, no hacen nada más No hayas quitado vida, tío Déjame en paz Esto está bastante bien De hecho In fact In fact Vamos a ver si me vale la pena Cogerme Todo el dinero Que hay Aquí Porque hay una batería tirada Por ahí Que tampoco me acuerdo Si puedo cogerla Pero vamos a ver Si esto vale la pena Bolsitas Eso va a ser Hostia, es que vale la pena, eh Y esto se ha valido la pena Hostia Chaval, encima la batería Vale Nos vamos Diempre Es que esto está muy bien Contra vos, eh Contra vos en general Vaya Yo no hago nada Y míralo Se han cargado de todo Y esto me daba Corazón negro, cierto Uuuu Ese corazón negro va a venir muy bien Si aguanto hasta el Hasta el bossing que me den Ya veis El bichillo se encarga de todo Hostia Hostia Yo sab A ver ¿Os acordáis cuando os dije Seguro que ahora salen 200 millones de De cofres Torrado Pues mira Ahí tiene 200 millones Sin exagerar, eh Aquí hay 200 millones Que Que sé contar bien Hostia, bien, pero Tiene un corazón azul Puedo romper el juego En verdad, eh Con un D20 El problema es que el D20 No lo tengo desbloqueado Pues puedo ir al boss Directamente Y ya me encargo luego De otras minucias Sí ¿Por qué no? Y ya luego Uuuu Tú vas a sufrir mucho Mira, mira, mira Quita lo de las tijeritas Por favor Este es uno de los ítems Más rotos De cuando empiezas el juego O sea, es pillar esto Y te haces el run Fácil Y ahora me vas a dar algo Sale de ángeles Me parece bien Vaya Eh, puedo Puedo pelear Contra los ángeles De hecho Aunque No me sirva de nada Así que ni Lo voy a intentar Pero me han dado Un muy buen objeto Creo que da un poquito De velocidad No sé ¿Y faro más rápido Puede ser Esto es Explosive Diary Vamos a terminar De explorar todo el piso Anda Mira Esto me viene aquí Bien Y echándolo Rinsedown Una mierda Patino grande Dios, que claro Con la Cosita Esta voy todo el rato Encontrando Cosas tochas Dios, que susto Vale Uh, quieto ahí Quieto ahí Que hay baterías Todo el rato Vale, que terminé de buscar Llegaré, llegaré, llegaré A donde yo quiero Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador Eh, pues esto no es tan animal Así que me lo voy a llevar Hasta el boss Que me puede Pues, mierda Puede estar muy tocho, eh Hasta el boss No, perdón Hasta el Hasta el boss Que me había dado Ah, sí El, el El squishy Pues me hubiese venido bien Doble El squishy doble, tío Por el tier delay No Fuck Por el tier delay Y por los corazones azules También, eh No nos vamos a engañar Pero bueno Me viene muy bien disparado Ahora sí, tan rapidito Ostras, es que Llegar al boss rush Sería genial Es que me encantaría Poder correr más, tío Porque el boss rush Tiene que estar rotísimo Ahora, eh Porque simplemente Me empiezo a tirar La tijera mil veces Y ya está Y los bichillos Lo hacen todo Me lo paso Con los ojos cerrados Vaya Pero tengo que correr más Es que no puedo correr más Estoy buscando una sala del tesoro Con el diplopia Para liar la parda O sea Es que se va a liar parda Básicamente Me está acostado Ahí está, ahí está, ahí está Llegaré en el tiempo Que tengo que llegar a Bueno, si me toca otro empero La lío, parda Dame algo, tocho Dame algo muy Y tú te mueres ya, ¿no? Joder, es una mierda La verdad Pero bueno Lo voy a usar Y me voy a llevar una La voy a devolver Una llave, ¿vale? Vamos a la tienda Rápido, rápido, rápido Es que aquí va a besar La secreta Pero es que no tengo tiempo No tengo tiempo Porque tengo Me van a quedar Dos minutos y pico Por cierto Ya tengo aquí el pie de micro Que me lo han traído Que me lo dejé No sé si voy a acordar Me lo dejé En mi ciudad En mi pueblo Y nada, ya lo tengo Hostia Menos mal que te he visto El camino, compañero Me habré dejado mil, ¿vale? Porque ¡Oh! Menos mal que me he acercado, chaval Vosotros ya sabéis que me dejo Mil millones de veces Las cabezas de cabra O sea, las cabezas de cabra Las rocas, marca ¡Quita! ¡Quita! Sí, mejor que no pueda pasar Porque si no Se va la olla ¡No! Ya empezamos Aparta Venga, venga, venga Necesito Necesito vosotros Ya sabéis qué carta necesito Quítate en medio ¡Sí, sí, sí, sí! Mándame a sitio maravilloso ¡Mándame a sitio maravilloso! Pero no me pegue, cabrón No me pegue Mándame a sitio maravilloso Pero sin golpearme Esto lo voy a abrir O sea, es que Me puede salir una carta Muy tocha de todo esto Ahí no voy ni a entrar ¡Vamos! Estoy tomando con mucha calma Este run, ¿eh? Joder, había una batería aquí No lo sabía Si no hubiese usado La mierda esta Estoy sabiendo que tenía que volver ¡Judir! Mañana, ¿sabes? Estoy corriendo como una cerda No, no me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Vale, genial El boss muy bien Pero yo, ¿sabes? Que eso no es lo que quiero O sea, la sal... ¡Dios! ¡Pero deja de desaparecer! ¡Guau! Esto es el menos mal que he entrado O sea, ha valido la pena entrar Un minuto Un maldito minuto Yo creo que llego Creo que llego, ¿eh? No No joda Vamos, sigue corriendo ¡No me hagas esto! No me mandes A la nada 40 segundos pa... ¡No! Deja de hacer eso, tío Que tengo también que hacer un pasto con el diablo ¿Vale? El problema va a ser aquí que me salga... ¡Dios! Es como me salga el... Es que me cago en todo, tío ¡Baja el pie ya! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere para mí! Vamos, vamos, 10 segundos 10 segundos pa' lo que sé Que tengo que hacer aquí Sombra de Judas Eh, me parece genial Vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Uuuh! ¡Burres! Vale Mierda Mierda Eso está bastante bien Y me voy a pillar esto De hecho podría morir Pero no lo voy a hacer Eso está muy bien Muy bien, la verdad Ya no tengo Lo de traspasar Tal Pero Hostia Ah, ha matado los fantasmitas Vale Una Un de estos más necesito Vale Estos son fáciles Me han salido unos relativamente fáciles Simplemente aguantar Luego en el útero Si muero no pasa nada ¿Vale? Porque en el útero es cuando voy a pillar La fuerza Interior Nunca muere La fuerza interior Nunca muere, dicho Y No, que queda uno vivo Queda Un escupitajo el bicho ese Vamos, vamos, vamos Vamos Yo me caigo aquí Yo me caigo aquí Con Zurzan Hostia Casi me la lía El angelico Oye Pero tú ¿Vas o no vas? En plan No sabes lo que hacer ¿Sabes? Voy a Me he tirado el 2 de corazones Para curarme Lo necesitaba realmente ¿Dónde está el bicho? Dios, que susto me ha dado Ya saco otro No, no he podido Me quedan Un par de cargas Esto básicamente es así No quiero morir Porque me quiero pasar el borrach Si no me habría suicidado Si no Si lo tuviese ya pasado Me hubiera suicidado Porque A lo mejor me rentaba más En plan para acabar rápido ¿Sabes? Pero bueno Con los compañeros estos Como la lían Y ya está Es que son Destru... Son la polla ¿Dónde está el tonto este? Oh, ¿os acordáis Cuando me mató este hombre En... De los primeros run Del... Del Afterbirth, tío En Binding of Eden Fue Que me mató este hombre Y me cae en todos un muerto Porque te tira bombas Super random Y no las ves Porque está todo oscuro Ese es el problema Si, la oscuridad Es el problema De la vida Ah, vale Que ya decía Yo digo Vale Y para allá Y para allá Pues si no vais para allá Tampoco pasa nada Pero joder ¡Que me dan! Moved el puto culo ¡Bichos de mierda! Ya ves Son super serviciales Me ayudan en todo lo que les pido Como se puede apreciar Vale Es el tonto este No debería haber... ¡No debería haber! Me quedé sin borrar Su puta vida No se moría El de la caca Mis compañeros no hacían nada Malditos inútiles En fin Bueno, ahora tengo Una burrada de daño Vale la pena Hombre, tú sí vale la pena Como no tengo daño Ni nada, ¿sabes? ¡Madre mía! Mira, small Menos mal Y full health Que bueno Ahora mismo no me sirve mucho Pero... Además de daño Tengo unas lágrimas muy decentes Que ya no es solo Que atraviesen Es que lo atraviesan todo Y rebotan Que mola Siempre El rebota, rebota Y en tu culo explota Mola bastante Y tengo... Sigo teniendo las tijeras Así que con la cabeza de cabra y tal Habiendo hecho pastos de demonios Y sobrevivo Debería poder llegar incluso hasta Satán Con este tipo Puede que me quede sin borrar Pero tampoco es lo peor del mundo Vale Joder con las llaves, tú Bueno, todavía puedo usar hasta Guppy Si me lo propongo Pero es difícil Bastante difícil De hecho, vaya ¡Dios, me has pesado! Pero es que meto ya mucho Tengo bastantes efectos de lágrimas Además que se van aplicando Poco a poco ¿Esto tiene algún tipo de Maldición de la Benito? ¿No me da cuenta? No No pe No parrres Diempres Me gusta ¡Ajá, ajá! No sé por qué estoy pillando el dinero realmente Pero lo pillo ¡Muere! Pues más dinero Vale Vale, asumo que derecha Claro, pero derecha Derecha por aquí arriba Supongo, ¿no? Ya sabéis que la sala del boss Suele ser la que está más cerca Del final del piso O sea, la que está más lejos de la entrada Suele A veces no lo es Y te tolean un huevo Esto no vale para nada ¡Hijo puta! Cáncer al final Sí que me ha venido bien realmente ¿Por aquí por abajo? ¿Puede ser? O sea, parece que sí Hola Hola Sí, por aquí Oh, fuck Me han dado Fuck my life Vale, vale Seguimos con vida, ¿eh? ¡Hostia! ¡Vaya voz de mierda! Menos mal que tengo lo de las lágrimas Así Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato bien rápido ¡Uuuu! ¡Yes! ¡Hostia! Es que no estoy apreciando bien esto Vamos, vamos a apreciarlo bien, ¿vale? Por favor Y ya está Bueno Sí Sí Además mira del daño, por cierto Sí, sí, sí Vamos Obviamente tardó 10 años en cargar el brimstone Pero en el momento que está cargado Pues entró tal cual en una sala Y pues se estruyó a todo el mundo Y ya está Vamos a no fliparnos tampoco demasiado La, 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 la La, 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 la ¡Ah, hecatombe! Prefiero que arme esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Oye, ¿esto ha rebotado en la roca? No, va directamente a la pared y vuelve ¡Oh! Fuck Bueno, da igual Y eso no es lo mejor Lo mejor es que me voy a ir a por Satán Y si pudiese iría también a por Lan Pero eso no va a parecer posible Vamos a entrar al arcade Que va Yo con un poco de suerte me aparecía Lo de donar Esto volando es la maravilla, ¿eh? Se nota muchísimo que vuela Sobre todo en el útero En el útero sin volar Se hace bastante jodido ¡Yo me lo hago todo! Sí, total Que podría salir mal Uy Se me escapó Lo he soltado antes de tiempo Lo he soltado antes de tiempo En plan, me pongo nervioso ¡Ah! ¡Oh, Dios! Ahora verá ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Pero adiós! ¡Ay! No lo he podido rebotar bien este Destrozando, tío Destrozando Mira, el sol El sol me va a venir bien Para el siguiente piso Probablemente ¡Oh, fal! Lo he soltado porque me creía que... Que mal Bueno Me he roto al de atrás ¿En serio? Poco a poco Ya no hay ni prisa Ya con tranquilidad Se podría salirme algo ya Si quiere Pero tampoco me tiene que salirme Básicamente estoy buscando un Emperor Tengo que quedarme aquí con el sol ¡Sip! Es que aquí no hace falta ni que use las tijeras Vamos a ver Vamos a ver Entro tal cual Y le hago ¡Venga! ¡Hasta luego, compañero! Me voy para abajo Ha sido un placer O sea, a lo mejor ahora tengo un montón de suerte Encuentro algo Pero bueno Si voy ¡Eh! ¡Ipkak! ¡Hemos desbloqueado Ipkak! Ahí estamos Ahí estamos Pues creo que sea el séptimo desbloqueable O el sexto Algo así Pero tenemos Ipkak Eso es una muy buena noticia Vamos a tirar esto Vale Vamos a intentar recorrer todo lo que podamos ¿Tenemos sala de sacrificio? No Así que de eso nos olvidamos Bueno, en verdad entonces ¿Para qué vamos a recorrer todo lo que podamos? Si lo único que quiero ya es matar al boss Entonces me da igual Básicamente lo voy a destruir Es que eso es indudable Toda la posición, ¿sabes? Bien cogía ¿Soy un maestro? Bueno, este a lo mejor me da la carta de quiero Pero no lo parece ¡Ah! Odio cuando se resisten, ¿eh? Odio cuando se resisten ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Tal cual, ¿eh? Tal cual entro Se va ¿Alguno me va a dar la carta? ¿Seguro me la ha dado al final? En plan Bien, pero ni tú Pues gracias Lo he usado porque básicamente Contra Contra el otro no me sirve de nada, ¿eh? Pero vaya, si él me da una batería Pues vale Venga Isaac Sí, 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 sí Todos los Isaacs que tú quieras Venga, sal ¡Ah! Dame, dame Me da igual Tú también Venga A tu casa Y ahora en cuanto saques un pie Como tú tengas la poca decencia De tirar un pie por aquí ¡Ah! Y se murió Mierda Me ha dado Me ha dado un pie Eso está mal Pero, pero Vamos a entrar Vamos a entrar bien, ¿vale? Vamos a entrar aquí Y... ¡Peom! Rebota Y va para adentro Bueno Me ha estado mal el run Ha sido muy tocho al final, tío Onde vas con el sonido del final Del ending Bueno, este ending Es el de él, ¿no? Ah, no, es el de... Vale Como que te indica que tiene el trastorno de personalidad Que él es todo en sus personajes Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado siempre podéis dejar un like y un comentario Y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo ¡DeathPixel! ¡Cierro! ¡Cierro!